La guerra de Rusia, Ucrania, crisis y nuevo orden mundial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 3. La guerra e invasión de Rusia a Ucrania escala en intensidad. 1. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que el peligro de guerra nuclear es grave y real y no debe subestimarse. 2. La guerra no se queda en el plano de lo militar. Rusia el miércoles pasado cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria como un mecanismo de presión y respuesta a las sanciones económicas de Occidente y la ayuda militar que recibe Ucrania de este. 3. En las relaciones internacionales, países como Finlandia se preparan para pedir su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hecho que complejiza el conflicto. 4. Mientras esto ocurre, la crisis energética, alimentaria y económica se profundiza en el mundo y a más de dos meses de iniciada la guerra, el número de víctimas, ciudades devastadas y refugiados aumenta dramáticamente. Para hablar de estos temas y el nuevo orden mundial que se va gestando con la guerra, hemos invitado a Teibo Teibainen, espero haber pronunciado bien el apelido, profesor de Política Mundial de la Universidad de Helsinki, Finlandia, latinoamericanista y director fundador del programa Democracia y Transformación Global de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Al otro lado, como siempre, está Raúl Civechi, periodista uruguayo, a quien le mando un fuerte abrazo y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal Teibo? Hola Mirko. Un gusto estar contigo Teibo. Nos hemos conocido en Perú, en foros sociales, en fin. Hoy vamos a hablar de la guerra. La visión europea de la guerra hemos constatado que es muy particular, como lo es la latinoamericana. ¿Realmente es riesgoso que haya una deriva de escala de la guerra, que la guerra comienza a escalar, tanto en intensidad, como en los países involucrados, como en la imposible utilización de armas nucleares? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se ve desde Finlandia? Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Desde Finlandia, obviamente hay muchas perspectivas, entonces no se debería generalizar demasiado, pero es verdad que hay unas tendencias muy marcadas, tanto en la opinión pública, como en la opinión de casi todos los partidos políticos del país. Pensando sobre lo que dijiste Raúl sobre visión europea, ahí quizá para comenzar, que tanto la izquierda finlandesa, como también la, digamos, extrema derecha finlandesa, en comparación con sus pares en algunas otras partes de Europa Occidental, de la Unión Europea, tradicionalmente han tenido una posición un poco más crítica hacia Rusia, mientras en algunas partes de la izquierda, que participa en la coalición de la izquierda en Parlamento Europeo, tú has tenido posiciones que históricamente están más en contra de cualquier sanción a Rusia y así es también en la derecha. Entonces, durante ya un buen tiempo, eso ha distinguido un poco a las izquierdas finlandesas de algunas otras izquierdas europeas. Una diferencia ahora es que en Finlandia lo que más ha cambiado es la percepción de Rusia como riesgo para la seguridad nacional de Finlandia y también las opiniones sobre la posible entrada de Finlandia en OTAN. Y la izquierda unida, digamos, es la alianza de izquierda, tiene un 8% más o menos en el Parlamento, en las elecciones nacionales. Sería el único partido que no se está adheriendo claramente a favor de buscar una entrada en OTAN, pero también en la izquierda es un tema complicado y divide. Eso quizá para comentar. Quizá sobre las extremas derechas, digamos la derecha racista, xenófoba, homofóbica, que existen muchos países de la Unión Europea y en Finlandia también con una porción del electorado considerable. En algunas partes de Europa Occidental es bastante conocido y luego también especulado que las extremas derechas o por, digamos, su ideología de defender la familia, valores tradicionales en contra de derechos gay y feminismo, ven con ojos simpáticos a un gobierno como de Putin que defiende esos valores. Y también se supone que hay lazos de financiamiento donde desde Rusia ha llegado financiamiento especialmente para partidos de extrema derecha o grupos de extrema derecha en Europa. Hay mucha especulación ahí, pero es conocido que a Marine Le Pen, por ejemplo, ella recibió un préstamo de bancos rusos y todo eso. Entonces ahí Finlandia es un poco por ser el país que de lejos tiene la frontera más larga con Rusia. Eso crea una particularidad de cómo miramos a Rusia. Teivo, nosotros vivimos en América Latina, nuestro público es latinoamericano, como te decíamos, y me parece que en América Latina tenemos alguna particularidad, que me gustaría que dialogara con las particularidades europeas. Somos el patio trasero de Estados Unidos desde hace más de un siglo. En América Latina vino decenas de intervenciones norteamericanas, sobre todo en el Caribe, en Centroamérica, hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? La invasión de Panamá y de Granada fue en la década de los 90, ¿verdad? 80-90. Y tenemos eso muy fresco y hay una gran cantidad de bases militares de Estados Unidos en América Latina. Y además ha pasado algo muy sintomático. Por un lado, gobiernos que era esperable que no se posicionaran a favor de Estados Unidos contra Rusia, lo hicieron Venezuela, Nicaragua y Cuba. Otros gobiernos, bueno, y Bolivia también, aunque no lo metería en el mismo paquete. Pero además otros gobiernos... Y El Salvador en el momento también. Y El Salvador, correcto, y Bukele. Y otros gobiernos, sorprendentemente, como el de Bolsonaro, tampoco se han alineado con Estados Unidos y han marcado distancias Argentina y México con la posición de Estados Unidos. Algo que muestra una región que, si miramos la población mayoritariamente, no acompañaría las sanciones, aunque la cantidad de los países probablemente sí. Somos el patio trasero y aquí hay un sentimiento muy anti-yanqui, anti-estadounidense, como tú sabes muy bien. Sin embargo, en Europa no es así. En Europa hay un alineamiento de los gobiernos masivo con la política de Estados Unidos. ¿Cómo podemos entrar a dialogar estos dos aspectos? Porque nos hemos encontrado con compañeros de izquierda, muy queridos de Europa, que les decimos, bueno, pero aquí tenemos, sufrimos guerras, ¿verdad? México, 200.000 muertos por la guerra contra las drogas, Colombia, ni qué hablar. Y la guerra no es nueva para nosotros, pero en Europa hay otra mirada. Ni mejor ni peor, no estoy comparando, ¿verdad? ¿Tú cómo te paras en este debate? ¿Cómo ves que se pueden establecer puentes entre Europa y América Latina, América Latina y Europa? Bueno, ahí es una pregunta, es también pensar en hasta qué punto la política exterior de Putin en Rusia, si es algo como desde acá de América Latina se ve muchas veces como contrapeso, algo que es también al imperialismo de los Estados Unidos. Y entonces viene un poco, aun si no es para todos, es de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero un poco algo de eso. Y mientras quienes estamos más cerca de Rusia, la actuación de Rusia antes, y uno podría hablar con perspectiva de siglos desde Finlandia, y ahora en particular desde 2014 y ahora en particular a partir de 24 de febrero de este año, es un poco que hasta qué punto la agresividad de la política exterior de Rusia es algo comparable, algo analógico al imperialismo de Estados Unidos. O si se debería ver eso como algo que pone un contrapeso y el imperialismo es solo el imperialismo de los Estados Unidos. Y ahí puede haber un énfasis un poco diferenciado, muy natural, para quienes han experimentado, como acá en América Latina, el imperialismo de los Estados Unidos en el patio trasero, como has dicho, todo eso. Y visiones sobre Rusia es como una cosa más lejana. Entonces eso es una diferencia quizás. Entonces en Finlandia, por ejemplo, para mucha izquierda, miramos a Putin más o menos como un Bolsonaro, ¿no? Un reaccionario homofóbico, antifeminista, con claro discurso desde hace más o menos 10 años, cuando Putin estaba perdiendo un poco apoyo de clases medias, urbanas, se enfocó más en captar votos rurales a través de un discurso más reaccionario en el sentido cultural. Entonces el elemento cultural contra la cultura liberal occidental pro-gay, que usan mucho eso de homosexualidad, es un tema que sale mucho en los pronunciamientos de gobierno de Putin, es algo quizás menos visible acá. Y desde acá, de América Latina, se ve que, ah, pero está bien que ponga un contrapeso a la agresividad de Estados Unidos para que quizás nos ayude también para que somos el patio trasero. Entonces ahí veo una diferencia. Muchas veces con amigos de la izquierda brasileña, hace mil años que nos burlamos, yo les digo, y su amigo Putin dijo eso, hizo eso, y todo eso. Sigue un poco esa conversa. Sí, sin duda la geografía, el lugar donde uno está parado en el mundo, influye mucho. Sin embargo, lo que no hay duda es que el régimen interno de Putin en Rusia es un régimen autocrático, fuertemente represivo. Pero lo otro que tú dices también pesa. Intelectuales connotados de América Latina, como Atilio Borón, ha dicho, bueno, parece una invasión, pero en realidad no lo es, cuando evidentemente es una invasión. O otro sentimiento más extendido, no solo entre intelectuales, sino entre muchos militantes, diciendo, bueno, ante la asfixia de Estados Unidos, la presencia de China y de Rusia favorece, y de hecho China y Rusia apoyan a Venezuela, por ejemplo. Y tú sabes que el chavismo, más allá de lo que yo personalmente, o los tres que estamos aquí, podamos pensar del régimen venezolano, ha tenido una gran simpatía en América Latina, en las izquierdas. Entonces ha sido y está siendo apoyado por Rusia y por China. Y tiende a verse a las potencias no occidentales, incluso a Irán, con quien Venezuela tiene una excelente relación, y también Bolivia, bueno, como alternativas a la presencia del imperialismo yanqui, sin ver que hay, en el caso de Rusia, claramente un imperialismo. ¿Tú piensas que Rusia es un país imperialista? Bueno, ahí, como académico, ahí deberemos entrar en lo conceptual. Tiene una política exterior agresiva, y hay anhelos que quedan muy evidentes en su discurso. Puede ser que sea potencia en caída, todo lo que queramos caracterizar. No, obviamente no es un poder hegemónico en el sistema mundo, nunca lo fue. Que más bien, yo vengo de escuelas de pensamiento, donde se pensaba siempre que Estados Unidos era el poder hegemónico, y eso de hablar que eran dos, siempre era mentira, ¿no? Pero lo que ha tenido son armas, armas nucleares, armas de destrucción masiva. Entonces, en el discurso, ahí hay desde Finlandia también una analogía que mucha gente se ve y se comenta en la prensa mundial, que como Finlandia formó parte del imperio ruso hasta 17, luego también política de autodeterminación de pueblos de Lenin, fue un factor donde Finlandia consigue independencia. Y 20 años después hay una guerra de invierno, y algunos ven que eso era un poco el anhelo de corregir los errores de Lenin también sobre también Estonia, Lituania, Letonia, que luego quedaron dentro de la Unión Soviética y todo eso. Y ahora, después del derrumbe de Unión Soviética, Ucrania, un ejemplo que queda afuera, pero queda un poco, quizá ya no tanto, esa es la pregunta en Finlandia, si el interés imperial en ese sentido de reconquistar algo perdido es limitado a Ucrania, que hay el factor cultural, todo, pero también que era parte de la Unión Soviética, o si existe un anhelo imperial de también, quizás, con interés en reintegrar tierras que eran parte del imperio ruso, pre-soviético. En Finlandia se ha notado bastante que Putin dijo que va a querer corregir errores de Lenin. Entonces, obviamente, un finlandés piensa, un error de Lenin, concederle independencia a Finlandia, ¿no? Pero es, entonces, de otro lado, es hasta cierto punto sensato pensar que, aunque ahora la política de Putin sobre Ucrania parece muy agresiva, y es una invasión, obviamente, pienso, este, aunque aprecio mucho a mi querido amigo Atilio mencionado aquí, este, y, 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 pero si Finlandia realmente estaría ya en una situación donde ese anhelo imperial no alcanza. Entonces, si tiene su dimensión imperial, no es imperialista en el sentido que me enfoques así de hegemonías mundiales, se podría pensar, pero hay una agresividad más evidente que antes en el discurso y en la actuación de Rusia. Sí, evidentemente, según la categorización de Lenin, de Rudolf Hilferding, de Rosa Luxemburgo, Rusia no es un país exportador de capital, por ejemplo, ¿no? Que es una de las características, nunca lo fue, de un país imperialista, ¿verdad? Podría ser hegemonista, expansionista, imperial en el sentido ese que tú le das de no imperialista, yo en eso me parece que es evidente, y también me parece que es evidente que Estados Unidos ha ido llevando la frontera de la OTAN hasta la frontera de Rusia, cosa que era un compromiso cuando cayó la Unión Soviética, cuando implotó la Unión Soviética, de no hacerlo para evitar justamente eso, ¿verdad? Acá hay un problema muy grave, Estados Unidos necesita contener a la vez a Rusia y a China para mantener su hegemonía global, y decidió hacerlo empezando por la potencia que cree que es más débil, sobre todo en el terreno económico. ¿Tú crees que las sanciones están dando el resultado que se esperaba? ¿O como dicen algunos, es posible que sea el comienzo de un nuevo orden mundial en la cual haya dos zonas económicas, la del dólar, Estados Unidos y la Unión Europea, y la de Oriente? ¿Qué imaginas que está, hacia dónde vamos? Bueno, eso de las sanciones, creo que no era razonable pensar que con las sanciones se van a parar en un corto plazo, mediano plazo, las actuaciones de Rusia en Francia, así no funcionan las sanciones en general, y normalmente en el mundo las sanciones no suelen funcionar mucho, tenemos Sudáfrica como un ejemplo donde capaz que sí, pero entonces en ese sentido, es difícil ver una lógica de las sanciones, era también para que dentro mandar un mensaje para ciudadanos rusos, donde por lo menos en el comienzo, ahora parece estar cambiando el discurso interno en Rusia, pero en el comienzo era como que no se hablaba de una guerra, se hablaba de una operación especial, limitada, y como los medios de comunicación dentro de Rusia, para muchos son los canales de televisión, y canales de televisión son muy controlados por el Estado, entonces la idea era que a través de que la gente nota que no puede hacer ciertas cosas, conseguir ciertos productos, habría un mensaje, lo que parece haber pasado, pero aquí es difícil saber cuál es la opinión pública interna de Rusia realmente, pero según hay un centro de investigación de opinión pública normalmente considerada independiente, elevada, y según sus estudios ha aumentado el apoyo a Putin, o sea, ha pasado eso de que cuando hay un conflicto externo, hay más unificación patriótica con el líder, y eso ha sido un poco también parte de sanciones, donde el gobierno ruso los puede usar, que mira, nos odian, ahí es estos liberales, y en el discurso ruso también es esa cosa donde de un lado dice que el enemigo culturalmente son los liberales, los gays, los pro-gays, los antifamilia, feministas, y del otro lado como que son nazis, entonces es una cosa, el uso de la palabra fascista o nazi en Rusia es una cosa curiosa, donde viene un poco a las herramientas discursivas de la gran guerra patriótica contra Alemania y Stalin, figura de Stalin sube, o sea, Lenin, como Putin, dijo que va a corregir errores de Lenin, entonces Lenin queda ahí, pero Stalin es una figura que aumenta su prestigio en el discurso interno de Rusia, pero las sanciones no han tenido ese impacto, luego, desde algunos sitios como Finlandia, hay finlandeses, varios que piensan que la idea de sanciones no es que ahora van a cambiar la lógica de guerra en Ucrania, pero quizá entran en los cálculos cuando piensa Rusia si va a atacar a otro país, y en Finlandia hay mucho de eso, que quién será el próximo de los países fronterizos, y luego eso de dos áreas, son más áreas, comerciales, bloques, es un, China obviamente ahí, tiene un factor clave, que China que tampoco quiere romper totalmente con Estados Unidos, Europa, porque su crecimiento económico está muy ligado a muchas articulaciones con economías de la Unión Europea, Estados Unidos, y además de otras partes del mundo, entonces entrar en una alianza muy clara con Rusia no le conviene, si le conviene estar ahí, como China es mucho más poderoso, en lo económico que Rusia sí le conviene, y vamos a ver hasta qué punto surge algo, en el lado quizá más simbólico, ahora es interesante observar eso que Putin dijo, que van a obligar a quien compra gas de países no amigables, va a tener que pagar en rublos, hostiles, y eso como, hay un debate ahí, hasta qué punto es una cosa simbólica, hasta qué punto es algo que realmente va hacia, una destrucción de lo que queda de hegemonía del dólar, o algo así en el mundo, porque realmente tú eres un comprador de una empresa, o un estado europeo, la diferencia es, pagas en euros al vendedor ruso, o depositas el dinero a un banco ruso, de donde se convierta en rublos, y va al comprador, la diferencia real no es quizá tan grande, pero simbólicamente es una cosa grande, porque de un lado Putin dice que mira, estamos ganando prestigio por nuestra actuación, ahora nos toman en serio, y hasta nos pagan en rublos, y eso, entonces levanta un poco ese discurso, que ya Rusia está volviendo a ser algo tomado en serio, y aunque quizás la diferencia de economía, el impacto para realmente el futuro de la economía mundial, de eso, si hacen la conversión en un banco al camino, antes de firmar la transacción, no es quizá tan grande como lo simbólico, pero el futuro, no sé, obviamente, como sabemos, hay China, y la India, posiblemente son factores más importantes que Rusia, en el futuro de la economía mundial, entonces eso es la Rusia, sí. Hay dos elementos que parecen haber cambiado, por lo menos en el corto plazo, la Unión Europea, que estaba muy digregada, y la OTAN, hoy aparecen más unidas, y unidas en torno a Estados Unidos, Occidente tiene un monopolio de los medios de comunicación, así como en Rusia o en China no hay libertad de expresión, formalmente en Occidente la hay, pero las voces disidentes, si existen, no se escuchan casi, pero bueno, una Unión Europea mucho más consolidada, consolidada en torno a Estados Unidos, y la ruta de la seda a China, en una situación difícil, ¿verdad? Porque, por donde pasa la ruta de la seda, o hay guerra, o puede haberla a corto plazo, ¿no? Esto, aparentemente, por lo menos en el corto plazo, favorecería a Estados Unidos. Sí, es posible pensar así, porque para China, por ejemplo, ahora que la mercadería entre Europa y China, en muchos casos, no va a través de Rusia, que sería la ruta más corta, entonces, ahí están construyendo nuevas rutas, que quizás combinan los ferrocarriles con buses, por el lado sur, luego está el lado de la nueva ruta del mar polar, y ahí sobre la parte nórdica de Rusia, pero que el cambio climático todavía no ha avanzado tanto, que esté tan abierto el mar, pronto va a ser, y ese es un factor geopolítico comercial grande, que va a pasar con esa ruta, en teoría desde ahí también podría pasar comercio, obviamente para Rusia es relativamente fácil controlar esos mares, aunque sea más allá de su mar territorial. Entonces, sí, en ese sentido, quizás se puede decir que desfavorece a China, y en ese sentido favorece a los Estados Unidos. Se nota, por ejemplo, que como la India, en la ONU, en otras partes, no ha, ha tenido una posición de no condena a Rusia, y a diferencia de quizás otros países que han tenido esa posición, aparentemente Estados Unidos no está presionando mucho a la India, y hasta había pronunciamientos sorprendentemente permisivos, digamos, del gobierno de los Estados Unidos, en el comienzo del conflicto, que entendemos la situación de la India, y da, 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 algo que no dicen de otros países que estarían un poco jugando en ese sentido a favor de Rusia, pero India es mucho más importante para Estados Unidos en el juego contra China, en el juego contra Rusia, y por eso permiten, permiten eso, pero la constelación geopolítica y que va a surgir ahí es un, estamos en un mundo también con, en algún sentido más caótico, menos determinado que en la época cuando había grandes ciclos, este, en la economía mundial, y todo amasaba así, ahora, la guerra fría, sí, sí, entonces, pronosticar qué va a pasar, yo soy de quienes, porque mucho ha sido el debate si China va a reemplazar a Estados Unidos como el poder hegemónico en la economía mundial, yo tradicionalmente habría dicho y he dicho que no, porque nadie va, porque vamos hacia un mundo menos estadocéntrico, donde parece un poco paradójico, no, pero Rusia y el mismo China, o Brexit, o Trump y nacionalismos y todo eso, hasta qué punto son muestras que no estamos en un mundo menos estadocéntrico, y hasta qué punto Brexit, Trump y eso son reacciones al hecho de que el mundo es menos estadocéntrico, ya sería un debate, entonces, pero duro que vayamos a una situación donde alguna moneda de un Estado-nación va a tener el mismo significado en economía mundial que el dólar ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial durante un buen tiempo, ya no tanto, pero todavía queda algo de eso. Lo que está claro, como tú decías, es que vivimos en un periodo caótico, muy fluido, que no sabemos cómo va a terminar, ni qué tendencia, ni cuánto va a durar este periodo caótico, ¿tú te imaginas, Teivo, el fin de la guerra de Ucrania? Dicen que puede durar 10 años, y que terminaría Rusia exhausta, pero no sabemos, es muy difícil pronosticar esto, ¿verdad? Sí, ahí es todo un tema, ahora en Europa, por ejemplo, que los sentimientos son muy fuertes en eso, que Estados Unidos, y Estados Unidos, obviamente, también, que Rusia ha hecho algo imperdonable, ha roto con algunas cosas que, aunque pare la guerra, con Putin nada, ¿no? Eso es un discurso fuerte en muchas partes de Europa, y cuando hay esa actitud, es difícil imaginar cómo se llega a un acuerdo de paz, a no ser que caiga Putin, pero ahora no hay muchas cosas que indiquen, ni descontempo popular, no sabemos mucho cómo son lo que llamamos oligarquías, o poder económico dentro de Rusia, es un poco más difícil especular si algo se está cocinando, pero nada indica que algo fuerte o en las fuerzas militares. Entonces, si sigue Putin, y si la posición del occidente, digamos, geopolítico en ese sentido, es que con Putin nada, entonces, un acuerdo de paz ahora parece complicado, que el discurso, no, no, este, Putin a la Haya, a la Corte Penal Internacional, y que sigan las sanciones económicas, hasta que caiga Putin. Como siempre, en conflictos, o muchas veces en conflictos, luego a la hora de la hora, se comienza a negociar, quizá primero a puertas cerradas, sin confesar que la verdad estamos conversando con otros términos, que los términos así de guerra que están usando acá, y luego viene algún tipo de arreglo. ¿Cómo será? No sabemos. O sea, ya, quédese con Crimea, quédese con un pedacito ahí de Donbass, o habrá referéndum de Donbass, o en los dos sitios, y luego ese tema de neutralidad de Ucrania, obviamente es un, un tema en las negociaciones, y ahí parecen, a mí me parece algunas veces que el discurso del presidente de Ucrania, Ucrania es un poco menos, varía un poco, pero como que si se escucha a él, puede ser que habría quizá más condiciones para un acuerdo, aceptar algo que en Europa Occidental o Estados Unidos parecería muy difícil aceptar, según los discursos dominantes de ahora. Muy bien. Mirko, ¿tú querrás preguntarle algo a Teibo? Profesor, ya lo ha dicho usted a lo largo de sus intervenciones, es la posición de Finlandia, una neutralidad histórica que se ha ido construyendo en una relación de cercanía con Rusia, pero llama la atención que en junio, el pueblo finlandés y su gobierno, se adhieran a la OTAN, esta es una medida realmente, que complejizaría, lo dije al principio también, el conflicto en Ucrania, puesto que la posición de Rusia, ha sido la de advertir a Finlandia, como a Suecia, de que esa no sería una buena decisión. ¿Cuál es su análisis al respecto, profesor? Sí, de un lado, ahí en Finlandia, en los sentimientos, en muchos está un poco eso, aunque no sea autodeterminación de los pueblos exactamente, en el mismo sentido que Lenin hace tiempo, pero un poco que condicionamientos externos a la soberanía de un pueblo, no se deberían aceptar, y en Finlandia hay mucho en la historia nacional, esos estereotipos patrióticos, todo eso de que en muchos tiempos, países fronterizos a Rusia han sido pedacitos en la jugada, donde los acuerdos se hacen sobre las cabezas de estos países, y por eso desde Finlandia, cuando se habla, en el caso de Ucrania, también se usa el término finlandización muchas veces, que fue un término que nació en Alemania occidental, tiempos de Willy Brandt, y todo eso, y se hablaba que un país que deja a Rusia, o en ese momento en la Unión Soviética, influir en su política de una manera excesiva, y se suponía que eso era lo que pasaba en Finlandia, donde una parte de eso era no ir a alianzas, por lo menos militares, como OTAN. Entonces, en Finlandia, el debate sobre OTAN, por ejemplo, en la izquierda, hay personas que dicen, y me parece algo sensato, es que de un lado, justo leí de una joven, que es ahora presidenta, de la juventud de la alianza de izquierda, autodeclarada comunista, que si se piensa en seguridad nacional de Finlandia, ir a OTAN, tiene cierta racionalidad, porque hay ese argumento que nadie ataca, y Rusia no ataca a un país de OTAN. Pero si se piensa con lentes, como algunos, por lo menos en la izquierda, más cosmopolitas e internacionalistas, es malo, porque fortalece la lógica militarista en el mundo, y OTAN, como una alianza que incluye, este, violadores de derechos humanos, y un país imperialista, y todo eso. Entonces, un poco más se ha aceptado que antes, que si uno piensa solamente en cuestión de seguridad nacional de Finlandia, hay mayores argumentos que antes de ir a OTAN. Ahí está ese tema que mencionaste, Mirko, también de que hay el periodo, ahora se supone que Finlandia, y quizás Suecia, probablemente Suecia, también van a mandar una solicitud. Eso luego tendrá que ser ratificado por todos los, más o menos 30 países de OTAN. Eso puede tomar un año, medio año, nadie sabe. Y en ese momento, en ese periodo, intervalo, que Finlandia piensa que es el momento más peligroso, donde ya hay como enemistad con Rusia más explícita, ya lo buscamos. Ya hicimos lo que tú dijiste que no deberíamos hacer, pero todavía no está paraguas de protección de artículo 5 de OTAN, que significa que un ataque a un país es ataque a todos los países de OTAN. Y entonces ahí hay mucha especulación, sobre eso, incluso decir Rusia está tan atado ahora militarmente en Ucrania, que sí tendría posibilidades de abrir frente allá. Pero siempre, siempre está el tema nuclear. Y ahí viene amenaza existencial, tanto para un país como para la humanidad, que también está más presente ahora que hace mucho tiempo, desde quizás los tiempos de Cuba en comienzos de los 60. esa crisis. Profesor, una última pregunta, también lo ha dicho, esta caracterización que hace de este nuevo mundo, que es más caótico, y probablemente la respuesta de la invasión, sea como un intento de volver a un Estado más estadocéntrico, con más certidumbre para el desarrollo capitalista, que está en crisis. Entonces, ahí en ese contexto de este nuevo orden mundial que se va construyendo, que es más caótico, y que al que se lo quiero ordenar desde los poderes mundiales tradicionales, para decirlo de alguna manera, ¿cómo ve usted el papel de América Latina? Usted es latinoamericanista, ¿conoce la realidad latinoamericana? Hoy mismo está en el Brasil haciendo investigaciones. ¿Cuál debiera ser el papel de América Latina? ¿Hacia dónde debemos empujar este nuevo orden mundial para beneficiar a los pueblos del mundo? ¿Qué son los que están pagando la factura de esta tremenda guerra? Sí, bueno, yo no sé qué para dar realmente consejos, serían los pueblos latinoamericanos que vienen a definir eso. Mirando desde Brasil, donde estoy sentado ahora, obviamente ha cambiado de cuando pensamos en tiempos de hace 15 años, cuando surgía Lula en Brasil, y parecía que Brasil y luego algunos otros países de América Latina, iban a como poder un contrapeso desde el sur a los poderes hegemónicos, y un cierto optimismo que habría un cambio de por lo menos o una reforma limitada, pero quizá real, de algunas reglas de lo internacional. Ahora el panorama es mucho más pesimista sobre eso. Y además en Brasil en particular, donde hay mucho pesimismo sobre las fuerzas más fascistas o semifascistas que están avanzando acá, a pesar de que las pesquisas electorales muestran también que es posible un cambio relativamente, de todas maneras es importante en la próxima elección, con Lula y el Alckmin, que es algo debatido acá, pero eso sería, entonces ahora desde Brasil el tema es ahora más lo interno, que hace 15 años se podría pensar, ¿qué va a hacer Brasil para cambiar el mundo? Ahora se piensa que van a hacer los brasileños para que por lo menos el peligro fascista no se concretice más. Entonces las articulaciones, yo pienso que a largo plazo sí sería bueno y hay elementos en América Latina para apoyar unas articulaciones más democráticas de organización global, de instituciones y todo eso, pero no está en agenda ahora realmente, por lo menos en países como Brasil. Muchas gracias Teibo. Desaparecer, independientemente de quién gane en Brasil en octubre, el complejo Bolsonaro militarista miliciano tiene un peso importante y bueno, estamos en una situación bien compleja que es bueno ir siguiendo y mantenernos informados de la realidad mundial y cómo está influyendo en nuestra región. Muchas gracias, muchas gracias profesor, un honor tenerlo en el programa, gracias Raúl, te mando un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias, un honor para mí. Gracias. Gracias.